Es la hora 10, es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Entredichos, aquí en nuestra nueva casa Concepto FM 95.5. Tenemos el enorme placer de compartir otra mañana de sábado, como le gusta decir a Elisa, con nuestros oyentes, traductores, intérpretes, profesores y el público en general. Aquí estamos con Sabrina Rojas. Buenos días, Sabrina. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Extrañamos un poco a Eli. Sí, pero va a estar, va a estar con nosotros en un ratito. Se va a ser presente aquí en el estudio de Concepto. Y como siempre, nos acompañan también nuestros auspiciantes y la gente que se puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o en Instagram, en arroba Entredichos CTP CBA. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy lindas. Sí, vamos. Vamos a recordar la entrevista que le hicimos a dos licenciados de España, que ya te voy a contar quiénes son. Y también una entrevista que hizo Eli a un excelente corrector, también de España. O sea que hoy nuestro programa es internacional. Es europeo, cruzamos el charco, diría. Sí. Ah, no, porque, bueno, Eli cruzó el charco para ir a hacer la entrevista. Claro, y nosotros cruzamos virtualmente el océano, ¿no? Así que hasta las 11 seguimos acá en Entredichos como todos los sábados. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y el 18 de febrero comienza el curso de SDL Trados Estudio Nivel Inicial Intensivo del mes de febrero, dictado por Lorena Roque. Es de temática de aplicaciones informáticas, es para todos los idiomas y hay que tener conocimientos básicos. Es como requisito para poder realizar el curso, tener conocimientos básicos de herramientas de Windows. El 18 de febrero también comienza el curso Corrección de Traducciones al Español. Cómo justificar las enmiendas. También es intensivo, dictado por Estela Lallane de Servente. Es de corrección de textos en idioma español y los requisitos también es tener conocimientos básicos sobre normativa del español. El 19 de febrero es la charla de la voz del intérprete, dictado por Patricia Arisu. Es para todos los idiomas de la temática de interpretación, donde también se le va a hacer como un enfoque diferente a la voz del intérprete. Cómo no solamente transmitir a través de las palabras de lo que dice, sino del cómo se dice. Para mí es una charla muy interesante, que deberían estar atentos para poder hacerla. El 20 de febrero se realizará el curso Algunas herramientas para facilitar el aprendizaje de idiomas, dictado por María Teresa Orlando. Es de todos los idiomas, es de temática comunicación y docencia. Y el 25 de febrero se realizará el curso inicial de MemoQ Intensivo con Santiago de Miguel. También los requisitos son tener conocimientos básicos de herramientas Windows. Así que siempre se pueden contactar en infocomisiones.org.ar y ahí van a poder pedir toda la información para los cursos. También se pueden anotar desde la página del colegio en www.traductores.org.ar en la solapa de cursos. Ahí pueden ver presenciales o a distancia para poder chequear la cartelera de cursos que propone el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y como siempre nos acompaña AVI Fine Reader, que es una aplicación de reconocimiento óptico de caracteres que permite convertir documentos escaneados, imágenes PDF y fotografías digitales en archivos electrónicos compatibles para su posterior edición. La herramienta indispensable para los traductores. AVI, un proveedor internacional de tecnologías lingüísticas y soluciones de procesamiento de datos. Actualmente, más de 40 millones de personas en más de 200 países usan los productos de AVI. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Como bien decías recién, Sabri, hoy tenemos un programa internacional. Porque vamos a estar conversando con colegas de España. Esta es una entrevista que tuve el gran honor de hacerles a Ruth Gámez y Fernando Cuñado, que son dos traductores. Ruth es traductora jurada. Y además son licenciados en Derecho, que sería el equivalente a los abogados en Argentina. Esto lo comentamos en la entrevista. Esta charla tuvimos en Londres, en el mes de febrero del 2018. Y la verdad que son dos genios. Que además, lo que yo siempre destaco de esta pareja, que además de ser traductores... Son pareja también en la realidad, ¿no? Sí, sí, son matrimonio, tienen dos hijos. En la realidad, para mí son como personajes. Porque, digo, para poder transmitir todo lo que saben a través de un blog, a través de su página, tienen que tener como una postura de personajes... Exactamente. ...que deben mantener. Y bueno, en la vida real, digamos, también deben tener sus cosas. Sí, para mí fue muy lindo conocerlos. Porque, bueno, pude conocer en persona a esos personajes, como vos decís, a quienes yo sigo hace un montón de tiempo. Porque el aporte que nos hacen a los traductores que trabajamos en el área de traducción jurídica es ininvaluable. Realmente son muy generosos. Y por eso me pareció un gran honor para mí poder conversar con ellos y también acercar un poco la palabra de estos dos grandes amigos a todos los traductores de Buenos Aires y de toda la Argentina que nos escuchan, ¿no? Así que escuchamos ahora a Ruth y Fernando. Buenas tardes. Aquí tenemos la gratísima compañía de dos traductores que además son licenciados en Derecho, que es lo que nosotros en Argentina llamaríamos abogados. Claramente se especializan en lo que es la traducción jurídica. Y la verdad que tengo el gratísimo honor de conocer personalmente a Ruth Gámez y Fernando Cuñar. Muy buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes. Hola, Carmen. Encantada. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y por conversar un poquito con los traductores de Argentina que la verdad que van a estar encantadísimos de saber que Ruth y Fernando existen. Porque nosotros lo seguimos bastante, bastante en el blog. El blog que ustedes tienen que es traducciónjurídica.es. Sí, es nuestra página traducciónjurídica.es barra blog. Ahí está. Bien, es sumamente interesante. Tiene muchos, muchos recursos, muchas herramientas. Pero comencemos por el comienzo, como decimos, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo arrancó esto de la traducción en la vida de ustedes? ¿Cómo arrancaron? Bueno, pues quizá arrancó en un principio conmigo. Yo estaba estudiando Derecho. Y en el segundo año de estudiar Derecho, pues me fui a Estados Unidos a hacer un curso de Derecho de Familia en una universidad allí. Y incluían unas prácticas en los juzgados de menores de Boston. Y esa experiencia, pues realmente cambió, yo creo que diría mi vida. Porque me interesó muchísimo el tema de la traducción y la interpretación ligada a la materia jurídica. Y cuando volví a España, pues decidí acabar la carrera. Pero sabía que lo iba a vincular siempre a los idiomas y a dedicarme no a ejercer como abogado en tribunales, sino a traducir, bueno, pues documentos jurídicos. O sea que siempre estuviste o estuvieron ambos vinculados con la traducción jurídica. ¿Nunca tocaron otras áreas de la traducción? No, la verdad es que no. Desde el principio, al estar estudiando ya Derecho, siempre lo quise vincular a ello. Bueno, ese es tu caso. El mío es totalmente distinto, porque yo también estudié Derecho. Pero nunca ejercí como abogado, ni como notario, ni nada parecido. Porque no tenía ningún padre que tuviera despacho de abogados, ni nada parecido. Ni por el estilo. No me apetecía tampoco estudiar unas oposiciones jurídicas como las de juez o notario, que me parecían demasiado complejas. Y durante 12 años de mi vida profesional, los primeros 12 años, estuve dedicado a otras cosas que no tienen nada que ver ni con el Derecho ni con la traducción. Trabajé en marketing, en empresas de tecnología, de telefonía móvil. Y yo llegué al mundo de la traducción de la mano de Ruth, que sí llevaba ya unos cuantos años dedicándose a eso, en el año 2009, que fue cuando nos unimos para hacer este equipo de traductores. O sea, que ella sí que lo tuvo muy claro desde el principio, pero lo mío ha sido una vocación más tardía. Bien, qué interesante. Y además, sé que se dedican a la docencia, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de tomar algún curso en línea o online, como lo decimos, ¿no? Y esto de compartir un poco la vida del traductor con el docente, ¿cómo comenzó? Bueno, pues la verdad es que es algo que compatibilizamos muy gustosamente, porque es una parte también muy bonita de la profesión, que es poder compartir tus conocimientos. Y realmente vino a través del blog. Nosotros intentamos enseñar lo que sabemos de una manera lo más didáctica posible, lo más sencilla posible para todas las personas, incluso para los que no han estudiado Derecho. Y quizá esa manera de explicarlo, pues, sencillamente y sin mucha palabra rimbombante, pues llevó a que algunas instituciones y algunas empresas se pusieran en contacto con nosotros para dar clases. Bueno, pues actualmente estamos dando clase a través de una empresa que es Cálamo y Cran, en Madrid, y ahí yo doy tres cursos en línea. Y también hemos dado clases en la Universidad Pontificia de Madrid, en comillas, y bueno, Fernando también. Sí, fue un poco por casualidad, como dice Ruth, porque nunca nos planteamos dedicarnos a la docencia. Pero alguien nos lo sugirió, al principio la gente de Cálamo, y nos pareció interesante, probamos, y luego hemos visto que es algo muy satisfactorio, que es muy gratificante poder también enseñar cosas, compartir con los demás. Y actualmente es una parte de nuestro trabajo. La gran mayoría de nuestro trabajo sigue siendo traducir, pero lo cual nos viene muy bien, porque es lo que aprovechamos para poder enseñar después. Pero la docencia se ha convertido ya también en una parte curiosa y que nos gusta mucho, que además la disfrutamos. Y luego, realmente, pues hemos visto las necesidades que tienen muchos traductores, pues quizá de más conocimientos jurídicos, y entonces pues tenemos nuestros propios cursos, que de eso se encarga muy bien Fernando. Y de seguir aprendiendo continuamente. Claro, es la especialización y la formación constante. Eso es. Y hablando un poquito de la especialización en el área jurídica, ¿ustedes consideran que es necesaria o es simplemente aconsejable especializarse en un área? Dentro del campo jurídico. Sí. Ese es nuestro caso, y a nosotros nos ha ido bien, nos funciona bien. Nosotros teníamos muy claro desde un principio, al haber estudiado derecho, que teníamos que hacer traducción jurídica, aunque bueno, en un principio no lo tuvimos tan claro y empezamos a traducir de todo. Pero enseguida nos dimos cuenta que no podía ser, de que tenías que especializarte en un campo porque no puedes saber de todo. Y cada vez que, según hemos ido evolucionando en este mundo, nos hemos dado cuenta que incluso en un campo como el derecho es tan amplio que tampoco puedes saber de todo. Y hay muchas materias del derecho que nosotros rechazamos, el derecho marítimo siempre lo ponemos como ejemplo, no sabemos nada de ese área, o otros campos que no conocemos. Y un poco también de la mano de nuestros clientes, trabajamos fundamentalmente para despachos de abogados y departamentos jurídicos de empresas, como lo que más nos pedían eran contratos, pues hemos ido poco a poco especializándonos cada vez más en la traducción de contratos, que es, digamos, nuestra área de hiperespecialización. Es verdad que ha sido nuestra experiencia personal, a nosotros nos funciona bien, hay otros traductores que tienen otros caminos y otras formas de enfocar su profesión, pero también pensamos que cada vez es más importante para el traductor conocer muy a fondo la materia que traduce. El idioma se da por supuesto que lo sabes y si no quizá hay más recursos para ello, pero no hay tantos recursos para conocer bien una materia. Por tanto, la hiperespecialización en un campo concreto, obviamente que tenga demanda, en un par de lenguas que esté demandado y que además es interesante y que haya muchos clientes necesitados de ese tipo de traducciones, pensamos que es una ventaja muy importante para el traductor. Seguramente, y además, como has mencionado, ustedes comparten muchos recursos, muchas herramientas que la verdad que son muy valiosas a través del blog que tienen, ¿no? Y me imagino que deben tener una buena repercusión y buena llegada de los profesionales que los siguen, ¿no? Y hablando un poquito de esto que implica tecnología, porque manejar hoy las redes y un blog implica conocimiento de la tecnología. Un gran fantasma que nos empezó a perseguir a los traductores hace un tiempo es el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción. ¿Qué opinión tienen de esto? ¿Es realmente un fantasma o es simplemente algo con lo que hay que aprender a convivir? Bueno, es verdad que están llegando nuevos sistemas de traducción, por ejemplo, el tema de traducción automática, pero nosotros pensamos que nunca va a poder sustituir a un traductor humano, una persona, porque le falta algo muy importante, que es el contexto, la comprensión. Entonces, habrá en determinadas materias que sí se pueda utilizar, pero de ahí viene también el tema de la superespecialización. Si tú estás muy especializado en algo, ninguna máquina va a poder competir contigo. Entonces, pensamos que, bueno, hay que tomarlo como un avance más de hoy en día, pero no hay que tenerle miedo a ello. Si eres un buen profesional, un traductor humano nunca va a poder ser sustituido. Además, es una evolución en nuestro mercado a la que nos tenemos que adaptar sí o sí. No resistirnos, adaptar. Claro, no, no es resistirse, adaptarse es aprovechar lo bueno que puede tener y tratar de cubrir las carencias. No tiene sentido luchar contra algo que al mar no se le pueden poner puertas, va a avanzar, o sea, es así. Y, sin embargo, Ruth tiene razón. Me coincido plenamente con ella, en que si bien es cierto que todavía estamos en una fase muy inicial del desarrollo de estas tecnologías y no sabemos todavía cuál va a ser la utilidad final o cuál va a ser el campo en donde más se aplique, nosotros pensamos que donde mayor utilidad van a tener es en la traducción general o de contextos poco especializados o, bueno, pero claro, nunca va a poder sustituir a un traductor literario. ¿Cómo vas a traducir poesía con un algoritmo? ¿O cómo vas a traducir un texto muy técnico, jurídico, financiero o médico donde la polisemia es constante? Hay una palabra que tiene múltiples significados. ¿O entiendes bien el contexto, el documento donde aparece esa palabra, ese término, esa expresión? Y eso realmente, nosotros pensamos que a la inteligencia artificial no le interesa profundizar tanto en esos campos, porque eso es una labor ingente, sino que puede ser una herramienta útil para hacer una traducción más general. Es verdad que esto puede suponer que el trabajo de muchos traductores poco especializados vaya a cambiar mucho en los próximos años. ¿Qué mensaje podrían darle a ese traductor que está en los últimos años de su carrera, sea traductor público, como en Argentina el traductor público es el que pretende dedicarse luego a la traducción jurídica también, o traductor literario quizás, y que dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Si ahora las famosas machine translation me van a de alguna manera a suplantar. ¿Qué mensaje le darían a ese joven que está egresando? Bueno, lo primero, un mensaje súper positivo, que es una profesión preciosa y que el amor por este tipo de trabajo y de profesión no lo puede suplir nadie. Un mensaje de que con la formación continua y desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia con la especialización no le va a poder sustituir nadie. un magnífico traductor literario o un buen traductor jurídico que esté al tanto de todos los cambios legislativos, que sepa de lo que está traduciendo, no tiene que tener miedo porque va a tener éxito en su carrera profesional. Y si, para aquellos que no tienen claro a qué tipo de traducción dedicarse, yo les recomendaría que algo que les guste, porque luego es tu día a día y tienes que hacer algo que te haga levantarte todas las mañanas y que tengas ganas de leer sobre ello y de pasarte horas buscando la perfección ahí en un párrafo. Entonces, yo desde luego un mensaje positivo y que adelante. Sí, y en primer lugar que no tire la toalla, que no tire la toalla ante todas las noticias negativas que hay o aportaciones negativas o pesimismo, no. El día en que los algoritmos sustituyan a los traductores, habrán sustituido ya a los abogados, a los ingenieros, a los médicos, harán edificios mejor que los arquitectos. O sea, que en ese momento ya, como alguien diría, estaremos todos en la playa tomando daiquiris o bien peleando contra las máquinas. Bueno, no hay que tenerle miedo al futuro. Yo también coincido en que siempre vamos a tener un hueco. Nuestro trabajo cambiará, seguro. Ha cambiado mucho. En los últimos 20 años ha cambiado radicalmente con Internet y aquí estamos y cada vez hay más traductores y a lo mejor pasa lo mismo con esta nueva tecnología. Va a cambiar nuestro trabajo, cambiará mucho, pero a lo mejor cada vez hay más traductores. O sea que no hay que tenerle miedo al futuro y mirarlo con optimismo. Bien. Bueno, me encanta. Muchísimas gracias por estos minutos que dedicaron para conversar con los traductores argentinos y por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para que vengan a la Argentina para que puedan compartir en vivo nuestros cursos, nuestros seminarios, los congresos que organizamos desde el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, estaremos siempre en contacto. Muchísimas gracias. para nosotros será un placer y ha sido un placer conocerte y bueno, eres un encanto y nos encantaría ir a Argentina. Así que nada, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte para todos nuestros amigos en Argentina. Tenemos mucha gente que nos ve en el blog, que nos escribe, sentimos mucho su cariño y que nos escribe y nos dan las gracias. O sea que muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte para Argentina. Bueno, muchas gracias. Y así pasaban nuevamente por Entredichos, Ruth y Fernando. ¿Te gustó, Sabri, la entrevista? Ay, me encanta el acento español. Carmen, era yo un encanto, te dicen. No, me encantó, me encanta. Que el bien, me parece que, que estamos en general, que hacemos hincapié desde diferentes partes del mundo, de diferentes vistas, de diferentes visiones, digamos, en la hiperespecialización, en la especialización, en la constante capacitación. Sí, sí, y además yo creo que la gran ventaja que tenemos los argentinos y que ahora cuando escuchemos a nuestro próximo entrevistado, vamos a confirmar esto, es que tenemos una formación universitaria, los traductores, especialmente los traductores públicos, excelente, porque esto no se da en otras partes del mundo, porque no existe una carrera universitaria para ser traductor. El que quiere serlo, especialmente en Europa, obviamente tiene cursos, se capacita de un lado, de otro, pero no tiene la formación integral universitaria que tenemos nosotros. Y eso la verdad que es un plus muy importante y los traductores argentinos somos reconocidos en el mundo por nuestra formación académica. Pero bueno, una vez que nos recibimos, obviamente no podemos colgar el título, tenemos que seguir estudiando y para eso en Entredichos te acercamos toda la oferta de cursos, de seminarios, de charlas que tenemos en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, como reciente contaba Sabrina al comienzo, ¿no? Sí, que como siempre aclaramos, si quieren pueden ingresar en cualquier momento en www.traductores.org.ar y ahí está toda la información. Y ahora viene el momento que más me gusta a mí, porque relajamos, disfrutamos un poquito de la música y hoy vamos a escuchar un tema que es lindo, es lindo, es movidito, es actual, dentro de todo, sí. Es moderno. Es moderno. Vamos a escuchar a Maroon 5 cuando hacen Facebook. La mejor manera de informarte todos los días, todo el año, la encontrás en Concepto 95.5 Periodismo en FM. Y seguimos en Entredichos como siempre hasta las 11 de la mañana. Si querés contactarte con nosotros podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en arroba Entredichos OK o por Instagram en arroba Entredichos CTP CBA. Como siempre también nos acompaña SDL Trados Studio 2019 ahora, la versión más reciente de la herramienta Tavo Líder en el mundo, que ofrece una experiencia de creación y gestión de contenidos localizados de gran calidad, con rapidez, de forma fluida y sin esfuerzo. Por eso Trans Economy es el aliado del traductor. Trans Economy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPOINT para su gestión. Bien, Sabri, siempre. Ella hablando de nuestros auspiciantes, de quienes nos apoyan y a mí me toca ahora presentar otra entrevista, ¿no? ¿Estoy bien, Sabri, con la grilla o no? Porque vos acá sos la que sabe la parte técnica. Sí, ahora vamos, se hace presente Elisa en el estudio. Elisa, Elisa, nuestra gran colega, amiga, que nos acompaña también en Entredichos. Bueno, Elisa Ollero y Fernando de Agostino, otro traductor público, él es especialista en traducción técnica, se especializa en medicina, han estado en el V Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español que se hizo en el mes de noviembre. En Colonia del Sacramento en Uruguay. Así es. Entonces, tuvieron la oportunidad de conversar con muchos profesionales especialistas en corrección de textos y nosotros tenemos también el placer de poder compartir con ustedes estas conversaciones, estas charlas, estos intercambios de ideas que hicieron Elisa y Fernando. Hoy vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a Álvaro Martín Valcárcel, también de España y Álvaro es periodista y es presidente de UNICO que es la Unión de Correctores. Algo que destaco nuevamente como te decía recién Sabrina es que habla de la formación de los traductores y cómo es en España, que a mí me pone súper bien saber que nosotros estamos mucho mejor en Argentina. Bien, entonces vamos a escuchar ahora a Álvaro Martín Valcárcel. Estamos acá con Álvaro Martín Valcárcel, el corrector, un corrector con todas las letras y presidente de UNICO, presidente de UNICO, la Unión de Correctores que nuclea a correctores de todo el mundo, ya no solo de España, de todo el mundo, debe haber muchos argentinos también por ahí. ¿Cómo andás Álvaro? Álvaro, se va con vos. Gracias por darnos estos minutos. Gracias a vosotros. Bueno, hay argentinos, hombre, no mucho, mucho, pero sí hay argentinos, mexicanos, colombianos, sobre todo gente que a lo mejor en su país no hay una asociación de correctores como Costa Rica, bueno, cada vez más. Al final internet tiene cosas malas, pero tiene también cosas muy buenas y creo que está abriendo mucho único a lo que contribuye también pues estar en los CICTE, claro. Álvaro, además de corrector, sos licenciado en... Bueno, el nombre rimbombante es Ciencias de la Información Rama, Periodismo por la Universidad Complutense. me encantó. Es bellísimo. Méndez, hasta aquí. Perfecto. Se ha ocupado en líneas en el currido. Empecé, empecé, o sea, yo realmente soy periodista básicamente porque en su día busqué algo que me permitiese vivir de lo que me gustaba que era escribir. Pues yo creo que periodismo puede valer porque literato no lo veo muy claro. Y empecé a trabajar en periódicos y empecé a conocer a gente que allí en una mesa en el rincón se dedicaba a la corrección. Se dedicaba a la corrección. A la gente de cierre y ahora ya no existen, ya la crisis los borró y demás. Pero bueno, tuve la suerte de sentarme con un corrector antiguo, antiguo, de los de bolígrafo que me fue enseñando y tal, y bueno, pues decidí darle el salto. Y ya, evidentemente, para ser corrector hay que tener una formación específica. Empecé a formarme, bueno, empecé a trabajar. ¿Cómo es la formación en España? Exacto. A ver, en España no hay una carrera como puede ser la de traductor, desgraciadamente. Sí es verdad que ya comienza a tener un carácter oficial porque algunas universidades empiezan a ofrecer grados de corrección de estilo y demás. El primero que lleva dos ediciones este año es en la Universidad Rovira y Virgili que está en Tarragona. Hay otros intentos como la Universidad de Barcelona y hay algo en Valencia pero hay cosas de edición. Estas que os menciono ya sí son propias de corrección de estilo pero poco más. Entonces, es necesario que haya más porque sin duda si yo quiero que la carrera sea lo más profesional posible y no sea una carrera para gente que le gusta leer que es como se suele normalmente tratar tiene que pasar por la Universidad es que si no no hay tienes que pasar para la Universidad para ser un profesional. Sos el presidente de una asociación muy importante de las más conocidas y por eso te quería preguntar ¿qué tiene que hacer una buena? ¿Cuál es el papel de la asociación que nuclea a los traductores? ¿Qué tiene que hacer una buena asociación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Las funciones? Que quizás muchos no la cumplen no sé. A ver, la asociación no hay que confundir términos yo creo que y el único ha pasado no somos hablando de único nosotros no somos una asociación de amigos de la corrección de gente que le gusta corregir y se junta y comparte yo soy una asociación profesional no llego a estatus de colegio profesional como podrían tener los médicos y demás no soy un colegio oficial Los traductores digamos los traductores perfecto nosotros no lo tenemos somos realmente una asociación profesional entonces yo estoy para que la gente que entra en la profesión se sienta arropada es decir que si los traductores tenéis la traducueva que queréis salir con otros profesionales nosotros tenemos la corrucueva hay que sacarte el freso hay que relacionarte con otros profesionales porque de ahí salen experiencias de ahí salen oportunidades de trabajo y ahí sale yo creo que crecimiento no solo profesional sino también personal pero además de eso una asociación profesional lo que tiene que hacer es dar las herramientas para que una persona aparte de estudiar la norma que eso se da por sobreentendido de que tú si te vas a dedicar a esto tienes que tener clara la norma tienes que tener clara la sintosis la sintaxis y la gramática y tal comiences a conocer otras cuestiones que se refieren más al mercado laboral pues el tema fiscal en marketing en redes sociales y demás si además a eso le añades una labor más o menos sindical de defensa de los derechos de la profesión intentar que las tarifas no se hundan intentar que mejoren hablar con los editores hablar tal y a eso le añades darle mayor visibilidad a una profesión que por desgracia con diferencia de los traductores que todo el mundo los conoce no se ve mucho pues esa es una labor que hombre ya lleva un tiempo todo eso pero insisto somos una nación profesional no nos reunimos a decir que bonito es este libro es otra cosa claro y está muy bien que se haga hacer la diferencia claro porque al no ser oficial al no ser el colegio oficial que paga sus cuotas que dice que te dé tus títulos parece como que no eres serio no yo creo que todas las asociaciones de correctores de toda Hispanoamérica la que hemos conocido que necesite por el hecho de atreverse a sacar de cada cueva a cada corrector traerle y empezar a formarlo y a darles la posibilidad de aumentar su trabajo que yo creo que es una cosa muy altruista el trabajar para que el de al lado oye yo soy corrector estoy trabajando para que tú trabajes claro te conviertes en mi competencia pero yo quiero que tú y yo subamos para arriba por supuesto porque si lo hacemos bien va a haber trabajo para todos yo creo Álvaro y con respecto a tu ponencia aquí en el quinto congreso de correctores nos puedes contar algo yo no tuve no tuve placer de escucharte quiere una ponencia acá en vivo y los oyentes de Entredichos quieren saber quieren saber bueno yo a ver yo siempre lo digo yo cuando vengo a los congresos siempre hay muchísima gente que sabe más que yo entonces yo vengo a escuchar a la gente que sabe pues por ejemplo tenemos a Salvador y demás pero yo quería dar una visión más que académica más normativa quería dar esto incidir en la necesidad de que un corrector que en el caso de un ICO no tengo la cifra exacta pero de 9 de cada 10 somos autónomos no estamos en plantilla eres una pequeña empresa ¿cuál es el problema? esta es mi teoría no es de un ICO mi teoría es que el problema de nuestro trabajo es que es muy bonito entonces como es muy bonito leer y me lo paso muy bien a veces se nos olvida que eres una empresa entonces por mucho que te guste tu trabajo tiene que ser rentable porque si no es rentable no puedes vivir de él el problema es que muchas veces no tenemos las herramientas para conocer cómo es de rentable el trabajo porque la gente se centra en bueno dame el libro yo me siento y empiezo a correr y he pactado contigo un precio una tarifa la mejor que he podido pero es que alrededor de eso hay una labor muy importante de preparación de originales lo que te gasta lo que te gasta encender la luz el tiempo que te lleva a hacer ese trabajo el tiempo que te lleva a la captación del cliente porque a lo mejor tú ese cliente lo has captado después de hacer una campaña de marketing por redes brutal te has creado unos perfiles te has agregado tal has ido a congresos oye eso no ya sé que es muy difícil cuantificarlo pero hay que tenerlo presente por supuesto hay que tenerlo presente y tender a pensar que lo que te interesa no es el millar de matrices es el precio de la hora si realmente es rentable y por desgracia como comentaba en la ponencia nosotros tenemos una herramienta gracias a un compañero Diego Ibañez que te dice exactamente metiendo todo lo que tú has hecho te dice cuánto sale que hay gente que se lleva una sorpresa que dice pues estoy perdiendo dinero y yo pensaba que vivía de esto no, no vives bueno, es que creo que a los traductores también nos pasa sí, sí también compañeros de Asetrad en España tienen directamente en la web una calculadora claro que tú metes ahí los datos y te dice pues mira a ti te está saliendo la hora tanto porque creo que por mucho tiempo no se ha visto de esa manera entonces quizás por trabajar para agencias o por quienes somos traductores independientes tenemos que hacerlo vivimos de esto sí, sí y además los correctores por ejemplo es verdad que ha habido una época en que cuando había correctores en los medios las editoriales tenían muchos correctores en plantilla pues nadie se preocupa se preocupa de colegir la nómina al mes pero en el momento en que a ti te sacan del jardín del Edén y te ponen en la puerta y te dicen ahora tienes que buscar tú la comida claro el corrector al final yo soy corrector no te has convertido en una pequeña empresa lo siento brinda servicios no es tan bonito no es tan bonito como corregir pero es que lo tienes que hacer porque además si tú tienes la suerte de tener un cliente a largo recorrido por ejemplo trabajas para como he comentado la ponencia a un notario un médico una revista con una periodicidad vale pero si tú dedicas a campos por ejemplo del típico autor que hace un libro y se lo corriges es un trabajo que tiene es un trabajo finito si se acaba el libro se acaba el trabajo y ese autor pues hombre si es un Lope de Vega pues que escribía cada fin de semana una obra pues bien pero por lo menos en un año o dos años no vas a tener otro libro entonces hay que estar no esperar a que se acabe el trabajo para buscar más clientes es una búsqueda permanente pero que esto que aplico yo se aplica al que vende tomates es decir que tampoco porque el que vende tomates si se siente una empresa esa es la diferencia Álvaro decía uno de nuestros oyentes quiere leer acerca del tema ¿puede hacerlo? ¿puede...? no yo creo que no pero de lo que vos compartiste acá en el congreso el manual este de que se trataba va manual nosotros sacamos a ver en la asociación como os decía queremos que la gente tenga más fácil el acceso al mercado laboral nosotros detectamos que uno de los problemas que teníamos es que el cliente no entendía bien que hacemos los correctores al final nosotros tenemos que bajar un poco del pedestal porque como nosotros somos correctores y hablamos con muchos correctores entendemos que todo el mundo sabe lo que hace un corrector y no es cierto tú no puedes llegarle a una persona que es un médico o un notario y decirle ¿qué quieres? ¿una ortotipográfica? ¿una de estilo? ¿en matrices? no tiene la menor idea no tiene la menor idea si tú cada vez que hablas con un cliente le tienes que explicar todo eso vuelve a aumentar el tiempo y se ha de ser rentable entonces nosotros pues hicimos una guía un decálogo para encargar la corrección de un texto que no va destinado a correctores va destinado a clientes es decir para que el corrector se lo envíe al cliente oye mira este es mi trabajo ¿qué quieres? este tipo este tipo este tipo tal esto no lo hago yo soy corrector no soy redactor no soy maquetador no soy tal o sea al final es un poco ayudar entonces eso se puso a disposición de los socios de único y de todo el mundo porque está en la página web y se puede descargar y en esa línea pues empezamos a crear otros documentos que le sirvan al corrector con su trato al cliente en su trato al cliente pues por ejemplo generamos uno posterior de Ricardo de Pablo que es un experto en Word de guía básica manual básico del control de cambio porque entendíamos que cuando el corrector enviaba a su cliente y a su libro corregido en control de cambio te llamaban oye esto que es estos colores no lo entiendo pues le enviamos un pequeño manual de dos páginas o sea así se acuerda o sea perdón así se aprueba un cambio así se rechaza tal y entonces pues un poco y al final si tú al cliente le envías la obra pero además le envías eso y le envías un decalago en el que en que se pone de parte del cliente pues eso es valor añadido eso es valor añadido excelente me encanta eso es quizás ya nos respondiste de alguna manera pero me gustaría preguntarte ¿qué carencias ves en la profesión? ¿qué falta todavía? ¿qué no? a ver hay varios niveles o sea por una parte la ausencia de la ausencia de estudios oficiales la ausencia de estudios oficiales obliga a que la gente tiene que ser autodidacta y eso lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal entonces yo creo que es necesario que haya unos estudios reglados y que bueno luego al final cuando salgan evidentemente no eres corrector te empieza el trabajo laboral y tienes que creer pero ya tienes una base yo creo que es poner un poco de orden porque si no el problema de el problema de la corrección le pasa un poco por mi experiencia como en el periodismo ¿no? cualquiera por ser periodista no hace falta tener el título pues en corrector igual hay mucha gente que es yo soy corrector porque a mi me gusta leer mucho y leo despacito y encuentro las comas no, no es eso no pero claro no es eso pero si no le das un valor como al de la traducción que tienes tus carreras que tienes tus especialidades y tal claro me estás dejando a los pies de los caballos porque si, si tú eres algo específico pero ¿dónde te acotas? no hay un marco ¿dónde te acotas? en la indefinición empieza el 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 intrusismo si no hay frontera la gente entra y sale eso por una parte y por otra parte bueno pues es una profesión muy atomizada es decir parecemos yo siempre digo somos como el ejército Pancho Villa cada uno con su uniforme cada uno va a su línea y si puedo robarle al cliente al de al lado mejor yo creo que los traductores os pasa un poco también eso ¿no? el tema de las tarifas tal pero no hay una conciencia laboral o sea sindical de decir todos los correctores a una como en Fuentovejuna contra los editores para que no suban las tarifas no entonces eso también es una carencia que nos nos pone de ventaja a la hora de negociar claro porque ¿cómo voy yo como único por ejemplo a negociar con la federación de editores si la propia federación de editores me dice pero si es que eso que dices tú tus compañeros no lo respetan es muy difícil pero es que cada uno está muy muy disperso pero es un proceso ¿no? yo creo que sí estamos en vistas a que eso mejore para eso está único claro yo creo que al final vuelvo a lo mismo no somos amigos de la corrección somos una asociación profesional y esa es nuestra función yo creo que sí mejorará porque cada vez se conoce se conoce más pero insisto durante los últimos años se ha dicho que la corrección lo que le falla es que no tiene visibilidad siempre la visibilidad de los correctores visibilidad de los correctores ojo está bien está bien pero de nada de vale hacerte visible si cuando ya sales a la palestra no lo haces bien o sea que también esa visibilidad tiene que ir de la mano de la profesionalización está clarísimo tiene que haber una formación continua no puede haber correctores que no estén dado de alta en Hacienda tiene que ser profesional si yo quiero que a mí me tratan como un profesional tengo que ser un profesional tengo que mandar unos correos profesionales tengo que tener una web si quiero pero profesional eso se aprende sí para eso las asociaciones profesionales son perfectas porque te pegas de los que saben yo siempre digo te tienes que pegar a los que saben a los que más saben por supuesto así es la vida ayer me decías algo muy interesante y vamos cerrando porque lamentablemente ya está terminando sí se hace de noche algo muy interesante me decías en España no sé bien si me dijiste en España pero ahora me vas a decir también sucede en la Argentina el filólogo se siente corrector me decías así y no es así obviamente no, no es así lo que pasa a ver no todos los filólogos se sienten corrector pero también es hasta cierto punto normal que alguien diga bueno pues yo ya soy una filología ya me puedo poner tengo las herramientas y ya me puedo poner a ser corrector no es así es decir al final un filólogo vale tiene sus características pero no son exactamente las del corrector como por ejemplo un traductor que lo hablamos no es corrector y hay muchos traductores que ya por el hecho de ser traductores dicen yo también soy corrector y no es cierto pero sin ánimo de polemizar es que necesitas otra serie de características y una serie de formación entonces en España estas jornadas que tenemos el día 30 en la Universidad de Barcelona a Corrigiere van por esa línea no es ir contra la filología todo lo contrario si la mayoría de los correctores son filólogos es vale yo voy a la universidad a decirte mira yo soy corrector yo estudié filología pero para llegar a ser corrector tuve que pasar por esto claro llevamos a un editor y dice no mira yo cuando contrato un corrector y me llega gente de filología valoro esto es decir enseñarle a los chavales a los buenos a los chavales que ya salen que tienen una salida laboral pero que no es automática que tiene que ir creciendo igual que aunque vengas de otra licenciatura por el hecho de ser licenciado no te conviertes en corrector pues sería además la corrección es continua nunca 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 se para de aprender nunca somos como los médicos siempre pum 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 siempre no solo porque de vez en cuando para toda la vida para toda la vida porque no solo porque la RAE cambia la norma porque eso lo hace cada 10 años o cada 15 no cambia la ortografía cambia la gramática no 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 es que tú tienes que estar al tanto de todas las palabras nuevas que están entrando de todos los nuevos mensajes de los nuevos medios de comunicación de las tendencias de la afortunadamente importancia cada vez mayor de las variables del español en los distintos países de América no puede ser que un corrector español corrija libros para Argentina no puede ser tiene que ser un corrector argentino algo tan evidente y eso afortunadamente cada vez se va dando más eso cada vez cada vez poco a poco se va dando más no puede ser que la literatura que se lee en América Latina vale que se imprima en España yo ahí no entro pero el corrector tiene que ser de la tiene que ser de América yo eso lo tengo súper claro y además tengo la empresa como os comenté tengo trabajo en México y siempre tenemos claro que si el libro es para México tiene que ser un corrector mexicano que es sí porque maneja una serie de terminología que solo es la maneja claro es decir es eso igual que un corrector mexicano no puede o no debería corregir el libro para España bueno Fernando vos querés hacerle la última pregunta ay porque es un tema importante y la gente a la gente le gusta este tema la gente quiere saber y vos sos una voz autorizada para eso como todos los que entrevistamos y los que están en este congreso el lenguaje inclusivo que opinas que opinas de ese tema está trinado uy se fue se fue Álvaro no 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 a ver ustedes no lo ven pero nos puso cara sí nos puso cara Álvaro me parece que no quería no no es porque me parece justo estaba hablando con personas que les interesaba nosotros en Múnico tenemos como una de nuestras socios de honor Alina Hernández que es la directora de RAE Informa de cuando la gente hace consultas a la RAE es la encargada nos dio una charla magistral sobre lenguaje inclusivo nosotros como como correctores al final nos debemos a la norma al final bueno somos los como decía los garantes de la norma hasta cierto punto es decir no hay que ser RAE 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 para mí el lenguaje inclusivo es imparable pero porque está cambiando la sociedad no se puede parar yo creo que no se puede parar pero yo no dependo de por donde vaya la sociedad sino dependo de la norma entonces habrá en aquellos trabajos yo creo en mi opinión personal en que rige la norma rige la norma por algo es norma por algo es norma y yo sí comparto lo que dicen los académicos de que cuando se utiliza el masculino no es masculino es el neutro pero que casualidad que justo como el masculino coincide yo las razones académicas las comparto pero al final la lengua como el diccionario es el reflejo de la lengua de la gente y la gente está por el lenguaje inclusivo con determinados límites yo el 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 desdoblar por ejemplo que en un párrafo sea todo niños niñas maestros maestros yo creo que cuando precisamente la lengua tiende a la economización perdona me parece un paso atrás ahora bien lo que decía Elena y me parecía muy interesante más o menos en la idea general es sí hagámoslo que el lenguaje sea inclusivo pero no lo hagamos por motivos ideológicos o por motivos sino porque la sociedad nos lleva allí es decir si hubo un momento en que el español España salió de América pero la sociedad siguió utilizando el español perfecto no puedes imponer imaginaos que cuando España perdió el imperio se obligase a todo el mundo en Argentina a hablar en inglés porque ya no está España aquí sería ridículo pues esto es igual yo creo que llegará no se puede forzar pero yo creo que no se puede forzar porque porque si se fuerza enfrentas enfrentas a gente y caray con todos los problemas que hay que tengamos que discutir y de cómo escribir claro no sé si al final esto pasa como con el diccionario cuando le dicen es que el diccionario de la RAE dice concreta no lo que dice el diccionario es lo que dice la gente no dice que sea bueno es lo que dice la gente entonces si la gente la sociedad evoluciona hacia un lenguaje más inclusivo o más respetuoso la norma se acaba la adaptando ahora dentro de una en fin sin extremismos yo creo y eso va a llevar un tiempo no puede plantearse que sea de un día para el otro claro pero yo lo entiendo porque el problema es que ha irrumpido con tanta fuerza el movimiento feminista positivo en sentido positivo y el movimiento inclusivo que lo queremos ya queremos que el lunes ya haya cambiado todo y la lengua no puede cambiar al lunes y eso es lo que cree lo que quiere un grupo creo de gente no pero que es verdad que en los últimos años ha irrumpido fuerte entonces pero es que la lengua va a su paso a su ritmo entonces ahora bien como mi postura como yo siempre nosotros dependemos de la norma o de lo que en su caso parte con el cliente la raya puede decir misa que si mi cliente especifica que él en su libro pues porque si tiene que ser de una manera o de otra siempre y cuando no sea un error o el garrafal pues es decir el corrector en ese sentido tiene la libertad de elegir que hace es que al final el cliente esto es como la lucha con las mayúsculas yo trabajo para una empresa y yo le digo oye mira el director general tiene que ir en minúsculas no es que el director general es muy importante que diga en mayúsculas yo se lo digo una vez es que hay guerras que no se pueden ganar va a ir en mayúsculas hay guerras que no se pueden ganar nos vamos con esa frase nos vamos con esa frase gracias gracias por tu tiempo y tu generosidad cuando te vemos en la Argentina bueno te invitamos lo tenemos que invitar vamos a invitar vas a venir al colegio perfecto encantado gracias muchas gracias así pasaba entonces por entre dichos el corrector de textos álvaro martín balcárcel de españa presidente de unico la unión de correctores y además periodista la verdad fue un lujo escucharlo sí 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 y otro español que para mí el acento español es como qué deleite al oído sí sí me parece que te me vas a enamorar de un español sabre sí puede ser que el español ahí o si no le digo a mi novio que empiece a hablar en español eso también también con acento español por supuesto y todos los correctores así como los traductores tienen que prepararse tienen que tener todo el tiempo un libro en la mano y para eso está Valhuter libros que cuenta con un catálogo de más de 20.000 títulos podrás encontrar textos importados nacionales narrativa universitarios guías de turismo y mucho más Valhuter la librería un nuevo concepto en librerías www.valhuter.com.ar y para los que no quieren irse ir a comprarse un libro pueden solicitarlo en la biblioteca Bartolomé Mitre porque no se toma vacaciones por supuesto y ahí siempre van a encontrar a el licenciado Roberto Servidio quien siempre tiene algo para aconsejar de lectura recreativa digamos y además todo lo que necesitamos los traductores como material de consulta para nuestro trabajo así es de lunes a viernes de 9 a 19 horas pueden ir a presentarse en la biblioteca para tener alguna consulta o solicitar que les recomiende algún libro está disponible la biblioteca circulante que pueden pedir un libro de literatura y renovar el periodo en el que se lo pueden llevar de hasta 15 días también tenemos esto lo quiero repetir porque además hoy hablamos de traducción jurídica que precisamente es uno de los ámbitos donde más se especializan los traductores públicos tenemos disponible en la biblioteca un portal de consulta de thompson reuters sobre legislación jurisprudencia artículos de doctrina etcétera del derecho argentino y derecho latinoamericano que todos pueden consultar pueden bajar información generar un documento en pdf mandárselo por mail la verdad que es una herramienta muy útil y muy práctica para todos los los traductores y te lo acerca tu colegio el colegio de traductores públicos de la ciudad de buenos aires y llegamos al final ya viste que rápido que rápido pasa este programa bueno me encanta me encanta porque la verdad que lo hacemos rápido pero lo hacemos bien sabri no digas así hoy que no vino Eli porque si no después él iba a decir no pero Eli está siempre presente en los corazones y hoy estuvo con nosotros claro que sí estuvo conversando con Álvaro Martín y acompañándonos y acompañando a todos los traductores sabri recordemos para cerrar nuestras vías de comunicación para que quienes quieran que hablemos de algún tema en particular nos puedan decir esto sí pueden a través pueden comunicarse a través de las redes sociales en facebook en entre dichos ok en twitter en arroba entre dichos ok y por instagram en arroba entre dichos ctpsba también pueden revivir el programa en nuestro canal de youtube en entre dichos ok ahí subimos todos los programas de entre dichos las notas así que si quieren ver este programa si quieren escuchar mejor dicho este programa o cualquiera de los programas anteriores pueden encontrarlos en entre dichos ok en youtube le agradecemos a nuestra productora Leticia Martínez a nuestro operador Mauricio Cardoso Carmen Olivetti Sabrina Rojas estuvimos acá le mandamos un beso a nuestra querida compañera Elisa Ollero y nos vemos nos escuchamos el próximo sábado buen fin de semana chau buen fin de chau veiga González y asociados consultores y auditores llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154 la solución para sus problemas contables e impositivos agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús donde educar es formar intelectual afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura Instituto Casa de Jesús www.casadejesus.edu.ar Esto fue Entredichos el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires www.casadejesus.edu.ar www.casadejesus.edu.ar